Si hay una tierra que tiene color, abre tu puerta, puedes ver el sol, junta tus labios y deja el temor. Yeah, yeah, yeah. Dile lo que sientes y yo te diré quién eres. No me digas cosas que tú sabes que no quieres. Ah, si te verás por yo soñar, voy a dejar de conquistar, por ese juego de tu pelo y tu sudor que te... Sí, tente mi juego, sí, tente mi juego. Por la muerte en mis pies, no puedo comprender. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Vamos! ¡Parta! 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 ¡Eso! ¡Una sabrosura! ¡Gracias! Sí, tengo la muerte en mis pies, no lo puedo comprender, no lo sé, 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 no lo sé. Sí, tengo la muerte en mis pies, no lo puedo comprender, no lo sé, 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 no lo sé. Sí, tengo la muerte en mis pies, no lo sé, 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 no lo sé. No lo sé, no lo sé.